La historia nos lleva a un mundo durante un apocalipsis zombie. Dos amigos del béisbol, Mickey y Ben, están entre los pocos sobrevivientes. Se ven obligados a vagar por los bosques y provincias de Nueva Inglaterra en busca de provisiones, defendiéndose en su camino de zombies sedientos de sangre. En realidad, el mundo post-apocalíptico resulta ser muy aburrido, y la mayoría de las veces los tipos no tienen nada que hacer. Ben se ha adaptado a la nueva realidad del mundo mucho antes que su amigo. Ha aprendido cómo matar zombies y conseguir comida improvisando constantemente para sobrevivir. Mickey, por el contrario, tiene miedo de armarse y prefiere desconectarse de la realidad con la ayuda de la música de sus auriculares. Durante una salida, los muchachos encuentran un auto abandonado. Una mujer zombie sale del asiento del conductor, pero Ben reacciona instantáneamente y le dispara en la cabeza. El dúo tiene suerte, pues el auto enciende de inmediato y ahora podrán seguir su viaje en cuatro ruedas. Mickey se ofrece a pasar por la casa de su exnovia para buscar provisiones allí. Mientras Ben busca zombies en la casa, Mickey se pone nostálgico en la habitación de su exnovia. Toma un disco de su cómoda para luego oler su ropa y rociar su perfume. Ben, por otro lado, elige solo lo que les puede ser útil en el camino. Encuentra dos walkie-talkies los cuales funcionan con baterías. Los muchachos toman las mantas y almohadas de la habitación de la chica para pasar la noche en el coche. Mickey está cansado de andar por casas abandonadas y de dormir en la calle, así que le propone a Ben a quedarse en la casa al menos por un rato. Ben cree que permanecer en un solo lugar por mucho tiempo no es seguro y que deben estar constantemente en movimiento para poder sobrevivir. Le recuerda a su amigo que cuando todo esto empezó, se encerraron en la casa de Mickey durante tres meses junto con toda su familia. Quedarse en un espacio confinado resultó ser un verdadero infierno. La familia pronto se quedó sin comida y Ben tuvo que sacrificar al perro para que la familia no muriera de hambre. Al final, los zombies entraron en la casa y solo los dos amigos lograron sobrevivir a la carnicería. Mickey finalmente tiene que darle la razón a su amigo y continúan su camino sin detenerse. Un día, Mickey encuentra los walkie-talkies y les coloca las baterías. Él y Ben deciden comprobar el alcance de la radio y de repente, captan la señal de otra persona. Los muchachos escuchan las conversaciones de otros sobrevivientes, donde discuten la lista de compras para las personas del campamento. Por primera vez en mucho tiempo, Mickey escucha las voces de otras personas. Por el diálogo de la radio se da cuenta que en un lugar no muy lejos de allí, hay personas viviendo como antes del apocalipsis. Celebran cumpleaños, ven películas y siempre tienen algo para comer. Mickey decide intervenir para tratar de unirse a dicho campamento. Desde el otro lado de la radio, una voz masculina le dice de manera firme que no hay lugar para ellos en su campamento. El tipo también le dice a una mujer del campamento llamada Annie que corte todo tipo de comunicación con el dúo. Desesperado, Mickey intenta negociar con los extraños, pero el tipo del otro lado corta la conexión. Ben acepta con calma la situación y le recomienda olvidarse del campamento, pero su amigo no puede aceptar la negativa y sigue intentando ponerse en contacto con Annie. Ben se burla de manera irónica de las acciones de su amigo. Le dice que es demasiado romántico con la extraña y que de seguro está esperando que la mujer sea una belleza con la cual juntos se salvarán de los zombies. Asimismo, le pide a Mickey que sea más realista y le aconseja seguir su ejemplo para poder sobrevivir. Los amigos llegan a un hotel abandonado. Mickey va a revisar el lugar y rápidamente se arrepiente pues se encuentra con varios zombies en una de las habitaciones. Ben tiene que poner las cosas en orden una vez más. Intenta persuadir a su amigo para que le dé una mano con los zombies y que aprenda a cómo eliminarlos, pero él no ve la necesidad. Pronto, Mickey tiene la oportunidad de enfrentarse a los zombies uno a uno. Ben va a nadar mientras Mickey está profundamente dormido en el auto. Debido a esto, no escucha como el cadáver de una muchacha se acerca al auto. El zombie se asoma al auto y torpemente intenta ingresar en este. Mickey finalmente la ve y asustado no sabe qué hacer. Se encuentra a sí mismo solo con un zombie por primera vez, por lo que trata desesperadamente de comunicarse con Ben para que venga a su rescate. Después de observar las acciones del cadáver por un rato, el tipo se da cuenta que la zombie no sabe cómo entrar al auto y puede estar allí parada para siempre. Luego Ben se da cuenta que a pesar de lo que tiene enfrente es una zombie. Nota que antes fue una hermosa mujer. Ya que ya han pasado varios meses desde que Ben ha tenido algo de acción, aprovecha a la zombie para ponerse juguetón. Desafortunadamente, es interrumpido cuando Ben finalmente aparece y elimina a la zombie. Cada día que pasa, la tensión entre los amigos aumenta. Una vez más se enrumban en busca de casas abandonadas. Llegado un momento, Mickey pierde la paciencia y le dice a Ben que pasarán la noche en la casa. Ben accede, pero a cambio le quita sus audífonos. Dice que está cansado de que se esconda detrás de ellos, lo cual es peligroso, ya que debería estar escuchando si un zombie se acerca. Y no música a todo volumen. Mickey no está feliz con esto y se va. En la habitación, Mickey intenta volver a ponerse en contacto con Annie. La muchacha finalmente le responde y le dice al chico que ella puede ser exiliada por una conversación con él. Annie le advierte a Mickey que su campamento no es nada de lo que él tiene en mente y le pide que renuncie a la idea de unirse a ellos. El chico está listo para dejar a Ben allí y unirse a su campamento. Sin embargo, Annie nuevamente lo despide de manera grosera. Mientras tanto, Ben finalmente se permite relajarse un poco. Enciende su reproductor de música a todo volumen, bebe y baila con una pistola. En medio de la noche, escucha sonidos sospechosos fuera de la casa y toma a un zombie como rehén. Luego de esto, Ben decide darle a su amigo un curso acelerado de cómo matar a un zombie. Deja un bate de béisbol al lado de la cama de Mickey y encierra al zombie que capturó en su cuarto. Mickey se despierta y le ruega a su amigo que lo deje salir. Pero Ben insiste en que se encargue del zombie con el bate. Luego de un momento, se escuchan gritos de susto de Mickey junto al sonido de unos golpes. Ben abre la puerta y ve a su amigo respirando con dificultad y completamente cubierto de sangre. Enojado, Mickey ataca a su amigo y lo golpea. A pesar de esto, Ben está feliz de que Mickey al fin haya podido eliminar un zombie. Mickey le cuenta a su amigo sobre su conversación con Annie y como ella le pidió que se olvidara del campamento. Habiendo perdido la esperanza de llevar una vida normal, el muchacho empieza a llorar. Ben lo calma y vuelven a emprender su viaje. Disfrutan de la hermosa naturaleza y encuentran nuevas formas de divertirse. Los amigos van a pescar, comparten historias de vida, juegan béisbol y comen frutas directamente del árbol. Un día, se topan con un coche vacío, el cual está abandonado en la carretera. Ben se apresura para quitarle rápidamente la gasolina, pero Mickey se da cuenta que el capó del vehículo aún está caliente. Los muchachos se dan cuenta de que no están solos y llaman al dueño del coche. Nadie les responde, por lo que Ben decide terminar con lo que había empezado. Sin embargo, no se da cuenta que un extraño aparece y toma a Mickey como rehén. El hombre exige que les den las llaves de su auto o de lo contrario matará a Mickey. Ben se ofrece a llevar al extraño, pero este planea irse a Arizona y no necesita compañeros de viaje. Entonces, Ben intenta razonar con el hombre y le pregunta de quién está escapando, ya que está dispuesto a matar a una persona inocente para lograrlo. El extraño dice que unas personas prometieron dejarlo ir y proporcionarle provisiones, si trabajaba para ellos durante todo el invierno. Sin embargo, dichas personas mintieron y ahora necesita correr para que no lo alcancen. El hombre se enfada de nuevo y comienza a amenazar con cortarle el ojo a Mickey. Para calmarlo, Ben dice que las llaves están en el encendido del auto. Ben le promete al extraño tirar su arma y dejarlo ir, si libera a Mickey. El hombre está de acuerdo. El extraño empuja a Mickey a un lado y se sienta al volante. No obstante, las llaves no están en el auto, sino en el bolsillo de Ben. Al darse cuenta de su error, el hombre intenta correr hacia el campo, pero Ben termina con su vida. El dúo discute sobre lo que acaba de pasar, cuando de repente notan que un vehículo se acerca a ellos. Luego de esto escuchamos la voz de una mujer, quien les dice que han venido en paz y solo quieren tomar el auto abandonado para llenarlo con combustible. Mickey no ve nada raro con esto, mientras Ben permanece alerta y apunta con su arma al coche de los extraños. Del auto sale una hermosa mujer y un hombre, ambos armados con pistolas. La mujer les pregunta a los tipos que pasó con el sujeto que estaba conduciendo el coche, y Ben miente respondiéndole que fue mordido por un zombi y tuvo que reducirlo. La mujer continúa con la conversación y les pregunta si el hombre dijo algo más sobre sí mismo y de dónde vino el auto. Ben se da cuenta que este es el grupo que estuvo persiguiendo al hombre y decide fingir que no sabe nada. Dice que el conductor no dijo nada fuera de lo común. Mickey, por otro lado, no entiende el peligro de la situación y reconoce que la chica es la mujer de la radio, Annie. Al darse cuenta de que los han descubierto, Annie dispara a Ben en la pierna y apunta con el arma a Mickey. Ella amenaza con matar al dúo si lo siguen hasta su campamento. Annie les quita las llaves y las arroja a un campo para que eso les dé tiempo para irse. Mickey intenta encontrar las llaves entre la maleza, pero no lo consigue. Pronto empieza a oscurecer y Ben se ofrece esperar esta noche en el auto y reanudar la búsqueda por la mañana. En medio de la noche, Mickey escucha un sospechoso ruido. Encienden las luces del auto y ven que una horda de zombies hambrientos se dirige hacia ellos. Debido a su herida de bala, Ben no puede ir muy lejos, por lo que los amigos quedan aprisionados en el coche. Por la mañana, el auto está rodeado por zombies por todos lados. No pueden entrar, así que solo gimen y balancean el vehículo. Mickey está paralizado por el miedo mientras Ben intenta encontrar una salida a esta difícil situación. Dispara a los muertos, pero son demasiados para poder salir. Ben pierde la paciencia y culpa a Mickey de lo que está pasando. Si no hubiera tratado de hablarle a Annie, no estarían atrapados. Un par de horas más pasan y los amigos entienden que las provisiones de agua y comida no durarán mucho. Ahora los tipos tienen que ver quién se rendirá primero, los zombies o ellos. Al día siguiente, el dúo tapa todas las ventanas con mantas, esperando que los muertos se vayan si no los ven. Sin embargo, los zombies nunca dejan a sus presas. Con el fin de no perder la cabeza, los muchachos deciden emborracharse y pasar un buen rato, a pesar de la extrema situación. Por la mañana, los amigos se dan cuenta de que no pueden retrasar lo inevitable por mucho tiempo. Necesitan intentar recuperar las llaves y salir de este infierno. Ben le pide a Mickey que salga y haga lo que sea necesario para sobrevivir. Le pide a su amigo que lo deje en el coche en caso no pueda encontrar las llaves. Mickey le promete que no dejará a su amigo. Habiendo fumado su último cigarrillo, sale por la escotilla hacia la libertad. Para Ben, el momento más angustioso de su vida ha empezado. Mickey pasa largos minutos afuera, los cuales le parecen interminables a Ben. Ben casi está perdiendo la esperanza, cuando de repente escucha un golpe desde arriba. Lleno de alegría, abre la escotilla y deja entrar a Mickey. Le pregunta si fue capaz de encontrar las llaves, pero inmediatamente se da cuenta que algo anda mal. Mickey le muestra su ensangrentada mano y Ben nota que ha sido mordido por un zombi. Para este momento, el último rayo de esperanza muere dentro de Ben. Un Mickey entre lágrimas le pregunta a su amigo qué debe hacer, pero Ben ya sabe cuál es la respuesta. En una desgarradora escena, Ben le dispara a Mickey en la cabeza. Ben grita de dolor y se quiebra. Ben pasa los siguientes días postrado, tratando de recuperarse de la muerte de su único amigo. Después de un tiempo, se comunica por radio con Annie. El tipo le cuenta el truco que hicieron para escapar de la horda de zombis en la casa de los padres de Mickey. Cuenta que atrajeron a los zombis a un lado de la casa y los dejaron entrar, mientras ellos salían por el otro lado. Ben le dice a Annie que intentará hacer este truco una vez más y que si lo consigue, la buscará y colocará una bala en su cabeza. El tipo enciende el reproductor de música de Mickey y remueve las mantas de las ventanas del vehículo. Mientras los zombis se apilan al frente del auto, Ben sale por el maletero. Al final de la película, vemos a Ben cojeando por la carretera. Está completamente solo sin provisiones ni armas y con una horda de zombis siguiéndole los pasos. No obstante, el tipo ahora tiene una meta que lo empuja a seguir adelante. Vengar la muerte de su amigo. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.